Y por ahí, bueno, ¿cómo consumieron? Uno es abogado, bueno, ustedes también tienen su profesión, digamos, pero todos en el fondo siempre somos consumidores de algo, de manera directa o indirecta. Justamente, digamos, en nuestro país, o sea, esto es algo internacional, digamos, que se dio por una conferencia, digamos, que dio un presidente, digamos, de los Estados Unidos, y a partir de ahí toman la idea del consumidor como una idea fundante de algo que estaba sucediendo. ¿Qué es? Bueno, mucho de lo que ya estuvimos hablando y todo el mundo sabe, y es que particularmente, digamos, hay relaciones que son desiguales. El derecho siempre trata de regular situaciones desiguales para ponerlas un poquitito más equiparadas, digamos, más iguales. Pasa mucho en el derecho del trabajo y también pasa en el derecho del consumidor. Se funda esta idea, ¿por qué? Porque muchas entidades bancarias, empresas grandes, donde uno compra, no para, digamos, demonizar situaciones, pero empresarios, digamos, de, qué sé yo, supermercado, tiendas de electrodomésticos, diferentes cosas que uno consume, uno compra, tenían una posición de mucha más ventaja en referencia, digamos, de una persona que compraba. Justamente esto que decía Freddy, capaz para uno, una compra, que obviamente va a ser un dinero que uno invierte y pone, yo le voy a comprar un lavarropas, ponele, pero es como un solo lavarropas para esa persona. Hacer un trámite no es lo mismo en ese momento que no había normativa, porque era un contrato específico, concreto de esa compra. Eso se modifica con la ley, digamos, que después en nuestro país se introduce en el año 93. Y justamente, mira cómo son las cosas, que este año se van a cumplir 30 años, en octubre, que justamente le da a las personas una imagen o una idea de consumidor. Que esto lo que hace es, logra o trata, en realidad no sé si lo logra, pero bueno, la idea es de poder defender un poquito más los intereses de esta persona cuando funciona, o sea, cuando se pone en el rol de consumidor como tal. Lo que hace, digamos, bueno, nosotros tenemos la ley, como les dije, que tiene ya muchos años, pero de todas maneras siempre se le van agregando cosas, o sea, se van modificando, o sea, hay modificaciones de la normativa. Y a la vez, nuestra Constitución, en el año 94, incorpora los derechos del consumidor, que esto fue bastante novedoso, digamos, en su momento. Yo me traje hoy apuntes, como para tener y no pisear del artículo y demás, pero bueno, es el artículo 42, que habla del derecho al consumidor, son derechos de tercera generación. Viste, no sabíamos, derecho al voto, derecho a la propiedad, esos son los derechos de primera. Acá estamos hablando de otro tipo de derecho, donde ponen al consumidor en un rol, digamos, importante. Ya sacándolo de la órbita, digamos, de la persona física común, sino como consumidor, que como te dije, no es solamente el que compra algo directo, sino incluso es alguien que, por ejemplo yo, vos compras algo para tu casa, pero la familia tuya también es consumidor, por eso que vos compraste. Que eso es lo que lo modifica de cualquier tipo de contrato simple que existía antes, digamos. Bien. Aldana, buen día. Vos sabés que ahora que nombrás esto de los derechos, yo recuerdo que hace muchos años, porque yo era chica, había salido lo que era la ley o del redondeo en su momento, y es como vos decís, quizá uno resigna un vuelto, que pueden ser centavos o pesos, para nosotros no significa nada, pero para la empresa es muchísimo dinero. Y hablaban en ese momento de las grandes cadenas de supermercado y de las fortunas que hacían a partir de esos centavos que la gente resignaba en el redondeo. Bueno, ahora creo que casi nadie lo respeta, eso sí, el redondeo es para abajo, el redondeo es para arriba. Siempre, por ejemplo, si vos tenés que pagar algo, 38 pesos, ah, bueno, 40, digamos. Como que muy pocas veces se respeta el derecho del consumidor en esto, y no estamos acostumbrados tampoco mucho a reclamar por lo que vos decís, que vos sabés que te basta tener que comer un garrón de hacer trámites, de estar 200 horas en el teléfono, supongamos telefonía celular. Uno quiere hacer un reclamo y vos ya sabés que vas a estar 40 horas al teléfono esperando que alguien te atienda. En estos casos, donde no hay una oficina o un lugar donde ir a reclamar y tenemos un inconveniente que no se puede solucionar a través del celular o de las redes sociales, ¿se puede recurrir un profesional? Sí. Bueno, justamente, por ahí un poco lo que vos planteabas, Ceci, es ese tema, digamos, ¿qué pasa? Nosotros, todo el mundo, digamos, vive trabajando, haciendo cosas, y es muy difícil, sobre todo que yo a alguien que trabaja a la mañana, como les pasa a ustedes, digamos, y me pasa a mí también, de decir, bueno, tengo que resignar capaz, no sé, 5 o 6 horas de una mañana o en total, digamos, para hacer un trámite por un reclamo de algo que hicieron mal, pero que si no reclamo, queda, digamos, ahí. Y obviamente son beneficios, digamos, para quien justamente generó esta desigualdad. Entonces, muchas veces pasa que uno lo resigna, lo deja, y no, no lo tiene que dejar. Te digo, a veces, ¿viste? Casa Guerrero, Cuchillo de Palo, a veces también uno ha dejado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Nosotros cuando estudiábamos en Santa Fe, por ejemplo, algo muy básico, cuando estudiaba en Santa Fe que tuve que dar de baja el servicio, digamos, de internet y demás que tenía en ese momento, no importa cuál era, me cobraron la factura cuando no me la debían cobrar. Y yo en el momento, ¿viste? Decí, bueno, ya está, ¿me entendés? Quiero darle baja al servicio. Y vos decís, no, no es así. Entonces, hay que reclamar, hay que hacer los trámites. Aldana, y más allá de ese reclamo que es justo y que es lógico, ¿después hay resultados? Digamos, la empresa que te perjudicó, entre comillas, o según nuestro criterio, no nos benefició, nos perjudicó. ¿Logramos que haya una compensación? ¿O es solamente para que quede un registro de dimensionar la cantidad de empresas que se mandan macanas con estas historias? Mirá, bueno, por eso, vamos, digamos, a la base de cómo es, o sea, como para decirte, bueno, si sí o no. Por lo general, y sobre todo cuando, o sea, también, esta normativa habla mucho, por ejemplo, de contratos de leoninos, que quizás la gente lo escuchó, ¿qué significa un contrato de leoninos? Es cuando vos te dicen, bueno, Tomás, firma esto, no importa la cláusula, ¿viste la cláusula de la letra chica? No importa la cláusula, ¿por qué vos vas a firmar esto? Yo no te voy a hacer un contrato vos especial porque sos Aldana, pero es lindo, digamos. Te voy a dar un contrato que es el que lo dé a toda la persona que viene. Esos contratos muchas veces, y antes de la ley que tenemos en nuestro país, la 24240 por las dudas le digo a la gente, antes de tener esa ley, decían barbaridades. Y eran contratos que, obviamente, que a la relación desigual la ponían más desigual todavía. Y la gente no tenía derecho a nada. Incluso muchos contratos que te ponían como sede para reclamar judicialmente, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando estamos acá en San Carlos, y acá en San Carlos tenemos que hacer juicio, acá o en Santa Fe, digamos, no en Buenos Aires. Bueno, cosas así tan burdas pasaban. ¿Qué es lo que se crea, digamos, también con esto? O sea, ¿qué es lo que se fomenta? Más allá, digamos, del reclamo individual, que uno puede hacer muchas veces, a veces por decir por un redondeo o algo, bueno, es un poco más complicado, pero sí, particularmente, qué sé yo, te están cobrando algo que no pediste, te están descontando de la tarjeta algo que no corresponde, bueno, distintas cuestiones al estilo, se puede intimar. Se han hecho en el estudio intimaciones, digamos, y hay respuestas. ¿Por qué? Porque lo saben. O sea, a ver, son empresas que saben que van a recibir ese pedido, y ahí te lo... Algo que te están cobrando el doble, si vos reclamás, te cobran la mitad. Eso es porque en realidad el precio original era la mitad. Claro, totalmente. Claramente. Entonces, es importante, digamos, que lo reclamemos, que le hagamos llegar a la gente, por eso, digamos, de este rol, a mí me encanta esto de poder divulgar, digamos, el derecho de decir, no se queden, digamos, no se queden con lo que les dicen, porque muchas veces no es así, y hay posibilidad de reclamo. Estoy cansada de gente que le digan, bueno, como hablamos de otra vez de amparo, esto resuelve con un amparo, no es tan fácil. Y es más fácil si vos haces tu trabajo, que no es ese, digamos. Pero bueno, hay muchas veces multas, muchas veces, a veces, capaz no te resuelvan el problema, y capaz le negaste, pero existe un órgano que es la Defensoría del Pueblo, que nosotros tenemos que acercarnos a Santa Fe para hacerlo, o a Esperanza, que también hay ahí, digamos, una oficina. Y sobre todo esto, lo recomiendo, digamos, para hacer, para que justamente no queden tan, digamos, tan cómodos cuando se mandan, digamos, sus macanas las empresas. O al estar un poquito, digamos. Vos vas, haces el reclamo, de ahí, digamos, se inicia como un expediente, digamos, que inicia la Defensoría, y van haciendo, digamos, todo un trámite donde convocan a estas empresas a presentarse, a hacer una audiencia. La verdad que no comparecen, no se presentan. Te digo, porque fuimos varias veces. Ni siquiera mandan representantes legales. No mandan representantes tampoco. Pero, ¿eso qué pasa? Es como cualquier juicio donde vos no te presentás, sale una sanción. Digamos, y la suma de sanciones va siendo que por lo menos haya un poquitito más de, un poquitito más de, no sé, de justicia. Pero bueno, lamentablemente, con grandes monopolios y demás cuestiones, es difícil. Va a seguir estando monopolio. Andana, y con el tema del comercio electrónico también, me diste que ahora, muchas de las cosas que tenemos o de los servicios los contratamos a través del celular, a través de la computadora. Hay formas también de comprobar, por ejemplo, esto yo no lo pedí, yo no lo contraté. Si bien uno cuando llama te dice, en esta conversación está siendo grabada, no sé si es verdad o no. Y por otro lado también muchas veces en el apuro uno le manda todo, aceptar, aceptar, aceptar. Y en los términos y condiciones, por ahí, eso es recomendable leerlo antes de mandar. Sí, seguro. Lamentablemente pasa y le pasa a muchas personas grandes, no por decir, pero porque por lo general los embarullan. O sea, lo que pasa es que a uno mismo lo embarullan, digamos, con información. Pero muchas veces pasa que, qué sé yo, vos llamás para pedir algo y no sé cómo, pero terminan con un seguro. Digamos, pasa y terminan con algún seguro de algo. Después podés dar de baja, pero mientras tanto, digamos, se han hecho descuentos posiblemente, digamos, sea de esa manera, porque es lo que uno más ve. Sí, tienen que tener, o sea, cada trámite, digamos, cuando llamás por teléfono te tenés que dar un número de trámite. Entonces, por ahí con eso, sabiendo eso, decir, bueno, a ver, decime qué número de trámite me diste, porque yo no tengo ningún número de trámite de tal compra, por ejemplo. Digamos, ahí como que los vas haciendo un poco, no te digo que pisar el palito, sino justamente, digamos, de defenderte un poco más del derecho. O sea, lo importante de eso es que la gente por ahí se plante un poco más, digo, ante estas cuestiones, que por ahí uno enseguida, que es algo bueno, por ahí no quiere tener problemas. Por lo general, en San Carlin no somos así, digamos, gente que no tiene ganas de tener juicios, de tener problemas. Pero una cosa es llegar a un juicio, otra cosa es defender lo tuyo en el momento, digamos, que eso me parece que es importante. Entonces decir, bueno, a ver, cuando van a entablar una llamada, tener presente la ley, la googleamos un ratito, si tenemos a alguien grande que no lo sepa, tipo, ayudar, eso también es importante. Yo le sé los trámites a mis abuelos, por ejemplo, porque obviamente, ¿qué hacía con eso? Porque muchas veces te dicen, tengo que hablar con el titular. Decime, el titular es una persona mayor y no te va a hablar, te voy a hablar yo. Si querés te paso para que vos confirmen la identidad de la persona mayor y después te voy a hablar yo. ¿Por qué? Porque los embarullan. Entonces decir, bueno, no, por favor, voy a hablar yo. Y te aceptan, porque saben que es así. Digamos, te paso para que sepas qué es la persona y después sigo, continúa el contrato yo. Cosas así, poder ir defendiendo de a poquito esas cosas y cuando algo no funciona, si por ahí no se animan a acercarse, primero se pueden acercar, nosotros, viste, en el estudio a veces tenemos consultas, así que por ahí no llegan a un juicio o a un trámite o a una intimación, pero sí que la gente se va sabiendo, digamos, que esto no era así o que esto sí era así. Muchas veces pasa con trámites que son muy burocráticos, pero demasiado. Vos no están acostumbrados porque vive haciendo trámites burocráticos, pero la gente no, viste, cuando te hacen ir 50 veces al registro, 50 veces a hacer una copia certificada o hacer, pasa, entonces decirles, mira, lo que te están diciendo está mal, tiene que ser de esta forma. Bueno, son pequeños consejitos por ahí que uno puede dar y capaz la gente le resuelve bastante, digamos, la situación, entonces por eso le digo que no se dejen, que eso como dato de la divulgación es lo más importante y esto, que en definitiva, digamos, llamen a la defensoría, se encuentran los números, digamos, yo no me doy cuenta de traerlo, pero se encuentran los números, después de la última te lo paso, Freddy, para llamar, denunciar y ahí les van a saber decir efectivamente, digamos, qué trámite puede ser, si se puede hacer digital o para no tener que viajar, pero no dejarlo.